En la mañana del miércoles, la vicealcaldía de Medellín expresó preocupación por el traslado de varios funcionarios de la Fiscalía. En la tarde, mediante un comunicado, la Fiscalía lo desmintió y en la mañana de este jueves, el alcalde Tercio. Si no ha habido el traslado, pues bienvenido. Y si hay forma que no solo no se produzca el traslado, sino que desde Medellín ayudemos para que aumentemos el número de fiscales, asistentes e investigadores, estamos listos a hacerlo. El mandatario también se refirió a la crisis que hay frente al colapso en los calabozos, tanto en los juzgados como en la policía y la fiscalía. Y lo que yo he hecho es hablar con el ministro de Justicia para instarlo a que ojalá busquen los caminos para solucionar este problema en la forma más rápida, porque esto no solo en Medellín, sino en el país, está ya llegando a un punto insostenible. Indicó también que la solución al tema carcelario debe ser una prioridad presupuestal y política del Gobierno Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.